¡Hola, hola a todas! Bienvenidas nuevamente un día más a este canal Recuperando Mis Rizos. Hoy día es viernes de una nueva reseña en el canal y para todos ustedes que estuvieron votando en Instagram, mis hermosas que me siguen por Instagram y si no lo has hecho te invito a que lo hagas por aquí. Muchísimas de ustedes votaron en que querían ver este tipo de reseña en el canal, tal como la están viendo ahí, que es la línea de Meus Cacho Cinema. Entonces, en base a esas encuestas que hicimos en Instagram y que ustedes votaron, aquí tenemos shampoo y acondicionador que son ideales para cabello afro rizado, cabellos tinturados, cabellos quebradizos, cabellos con procesos químicos. Si estás en transición, debes usar esta línea de cinemas en Novetz si eres una de las chicas que te gustaría probar otro tipo de línea. Estas tienen propiedades nutritivas, hidratantes y reparadoras. Así que vamos a conocer qué tan beneficiosos son estos productos y qué tan buenos son en nuestro cabello. El día de hoy vamos a hablar de todos estos productos de la línea de Meus Cacho, así que si estabas interesadas en probar esta línea de cinema, no olvides que la vas a encontrar aquí en este canal, Recuperando Mis Risas. Es una línea libre, como lo ven ahí, es una línea liberada de sulfatos, parabenos, petrolatos, siliconas. Así que no olvides que vas a encontrar siempre productos de calidad y tratando siempre de darle lo mejor a nuestro cabello. Después puedes utilizar muy bien estos frascos para envasar cualquier otro tratamiento que lo puedas aplicar. Es de esta forma, abre, cierra. Aquí tenemos lo que es el acondicionador de la línea Meus Cacho Cinemas. Bueno, entre los óleos que tiene esta línea, tiene aceite de argan, aceite de cojo, aceite de girasol, aceite de oliva, también tiene aceite de aguacate. Vas a tener unos cachos o unos crespos o unos rizos, colochos, chinos, zambos, como le llamen en tu país, los vas a tener con muchísimo más brillos, van a estar mucho más nutridos y por consiguiente la apariencia de estos rizos van a ser totalmente estupendas. Cada uno tiene un contenido aproximado de 300 ml en cuanto al shampoo y el acondicionador. La aplicación, ya muchísimas de ustedes saben cómo aplicarlo dentro del baño. Aplicamos el shampoo, esperamos actuar, damos breves masajes, retiramos y el acondicionador. De la misma forma, lo vamos a dejar por unos breves minutos y los vamos a enjuagar. Siempre aplicando nuestro producto en todas esas áreas donde vamos a tener el cabello muchísimo más maltratado. Si eres de la chica que tiene el cabello aflorizado y si lo tintura, esta línea promete muchísimas cosas buenas para tu cabello. ¿Les votaron? Aquí tenemos esta hermosa línea que tiene un color rojo súper llamativo, letras azules, las cuales nos indican y nos hacen sentir como una chica aflorizada totalmente estrella. Como ya muchísimas de ustedes saben y les expliqué en los videos anteriores con la línea de Meuse Cacho Santo Black Poderoso y si no lo has visto, te invito a que lo veas por acá. Simplemente esta crema de peinar o esta línea en común es utilizada especialmente para las chicas que tienen el cabello afro, rizado, seco, graso, maltratado, tinturado, quebradizo. Esta es una línea pensada en todos esos tipos de cabellos que presentan estas alteraciones capilares. Por lo tanto, este es el envase, este es un pote totalmente de un kilo. Imagínense este kilo de crema de peinar. Mírenla tal como la están viendo ahí. Esta es la consistencia del producto. Es bastante espesa, como la pueden ver. El olor es bastante agradable. Así como la pueden apreciar, esta es la cantidad de crema de peinar. Y que obviamente pues es fácil la aplicación, la esparcimos sobre los dedos y la vamos aplicando. En este momento ya yo he aplicado el producto y esto es lo que ustedes están viendo. Ese brillo en combinación con muchísimas, muchísimos nutrientes. Todo está totalmente en portugués. Ya muchísimas de ustedes saben que esta es una línea totalmente brasilera. Se encuentra aquí en el país para aquellas chicas que están interesadas en este tipo de productos. Los he conseguido a través de Cuarrizos. Por tanto, seguir en Instagram esta cuenta. Por acá abajito le dejo el número telefónico para que se puedan comunicar si desean, si están aquí en Ecuador. Ahora, aquí tenemos este tratamiento profundo que es de la línea Novecinemas. Tal como ustedes están viendo aquí. Y es un producto que contiene 6 óleos súper nutritivos para el cabello. Reparan el cabello que se encuentra dañado, en transición. Si eres aquella de que te planchas el cabello también es bueno para ti. Si te lo alizas también funciona porque simplemente es ideal para todos esos cabellos químicamente tratados, tinturados. Si tienes cabello rizado, ondulado, crespo o afro. Este tratamiento profundo promete muchísimas cosas para restaurar tu fibra capilar. Este kilo de producto rinde aproximadamente para 42 aplicaciones. Estamos hablando y eso de manera consistente. Si eres de la que te aplica este producto te puede durar aproximadamente 2 meses. Si eres un cabello más o menos de la cantidad del mío. Si tienes muchísimo más cabello pues vas a tener tus 42 aplicaciones. Si eres de esas personas. Aparte de esto, esta línea de producto tiene un pH 3.4. El cual te ayuda muchísimo a mantener esa fibra capilar en una consistencia total. Y dice también que es una comida para tu cabello. Lo puedes utilizar de varias formas. Es un producto ultra condicionante. Es un tratamiento profundo condicionante que te ayuda muchísimo a reparar cada una de tus fibras capilares. Este es un pote de un kilo de producto para nuestro cabello. Y aquí lo pueden ver. Esta es la consistencia del producto. Tal como lo ven ahí. Es bastante oleoso. Parece una manteca realmente. Si tú lo pruebas puedes ver que tu cabello mejora muchísimo en cuanto a la apariencia que quiere. Aparte de que tiene esos seis óleos que te acabo de mostrar. Como aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de argán, aceite de coco y aceite de linaza. Adicional a eso tiene manteca de karité. Que es lo que le hace dar esa consistencia bastante hidratante al cabello. En cuanto al uso simplemente lo puedes aplicar. Lo vas a dejar actuar en tu cabello. El tiempo que desees pero mínimo unos 15 minutos en tu cabello. Para que esto pueda penetrar de forma bastante rápida y te hidrate muchísimo. Además también puedes agregar un gorro térmico en la ducha. O dejarlo actuar para que tu cabello se vea muchísimo más saludable. El otro producto que tiene esta línea es esto que ustedes ven aquí. Es una manteca activadora de rizos. Esta manteca activadora de rizos nos permite que nuestro cabello se active. Si eres de esas que tiene rizos bastante rebeldes. Que no sabes cómo definirlo. Esta es una buena opción. Esta manteca también al igual que los demás productos de Meus Cacho Cinema. Tiene los mismos componentes y los mismos principios activos. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos más adelante. Si eres de las chicas que probaste esta línea de cinema. Te invito a que me lo dejes en los comentarios o si te gustaría probarla. Aquí en Ecuador muchísimas de ustedes han votado por productos que encontremos en el mercado. Muchísimas de ustedes saben que en los centros comerciales, en las tiendas comunes o supermercados. Existen productos para nuestro cabello afro rizado. Quizás no con tanta popularidad como muchísimos otros que podemos encontrar en el mercado. Pero recuerden chicas, buscando encuentran el producto ideal para ustedes. Los productos importados muchísimas veces los vemos en las cuentas de Instagram. De muchísimas chicas, influencers o bloggers que venden este tipo de productos. Así que para todas aquellas de ustedes por este medio fue que yo lo conseguí. Lo conseguí a través de Ecoarrizo. Entonces es una gran opción para aquellas chicas que los quieran comprar. La línea completa puede parecer bastante costosa pues son productos que vienen extremadamente grandes. Vamos que estamos pagando por un kilo de producto de crema de peinar, un kilo de producto por tratamiento profundo. Además de eso, pues estos son como los dos productos con muchísimo más valor en el caso para mí. Porque me lavo el cabello pasando un día. Porque me gusta siempre que los rizos estén siempre hidratados, nutridos. Además estoy pagando por un producto que es 100% liberado. Tiene las garantías de que son productos de noves o en belleza. Que son una línea o una empresa que se caracteriza exclusivamente por brindar productos de calidad. Muchísimo tiempo en el mercado. Y además pues es el sello de muchísimas de las influencers que nosotros vemos que son brasileras con cabello afro rizado. Así que chicas, esto es todo lo que yo tengo que decir a ustedes para el día de hoy. Estoy fascinada, estoy encantada con esta nueva línea de noves cinemas. Tenía muchísimas ganas de probarla. Les doy realmente por eso antes de invertir mi dinero. Quise consultarles a ustedes cuáles de estas opciones que ustedes ven ahí. Algunos de ustedes votaron por esta. Esta fue la línea más votada. Es por eso que me he ido por esta línea el día de hoy. Espero que te gusten muchísimo los videos que se vendrán en el canal. Tengas reseñas de productos nacionales e importados. Y si tienes alguna sugerencia de uno, me lo dejas en los comentarios. Muchas gracias a todas estas hermosas que se encuentran aquí en el canal. Siempre dejándome sus mensajes. Muchos saludos para Rosana Pereira en Argentina. Para Janie MPM en México. Muchísimos saludos para ti, Eliana Rendón en Colombia. Saludos a todas aquellas, cada una de ustedes que siempre me dejan sus comentarios en cada uno de los videos. Gracias por el apoyo. En este caso, martes y viernes que estamos realizando los videos aquí en el canal. Vamos a ver si nos ponemos un poquito más activas en las redes sociales. Tanto como en Instagram y en Facebook. Que estuvo bastante tiempo descuidada. Y muchísimas chicas están por allá. Muchísimas de ustedes están activas aquí en YouTube. Otras están en Facebook y en Instagram. Y les estoy siendo sincera. Estoy tratando de darme la tarea de cumplirle a cada una de ustedes. Muchísimas de ustedes no tienen las tres redes sociales en sus teléfonos. Y solo una y otra. Entonces vamos a ver cómo me divido para todas y poder llegar a cada una de ustedes apoyándolas y ayudándolas. Dándoles reseñas de productos que ustedes pueden encontrar en el mercado. O que tengan una referencia de qué se tratan cada uno de ellos. Les recuerdo a todas ustedes que las reseñas ahora en adelante las voy a tratar de ser bastante informativas para todas ustedes. Y darle una breve experiencia para que el video no se haga tan largo. No se haga tan tedioso. La aplicación del producto y todo ese tipo de cosas. Entonces en cuanto a reseña, información, costos, precios y todo ese tipo de cosas. Si estás interesada en ella pues simplemente me dejas comentarios o me puedes enviar un mensaje por Instagram. Si quieres conocer más de este tipo de productos o si tienes alguna otra línea en mente. Aparte de las que muchísimas de ustedes han votado. Y que los voy a tener en cuenta. En este caso yo en particular me han agradado muchísimo los productos brasileros. Todas ustedes saben que aquí hicimos todas las reseñas de casi todos los tratamientos. Estos son mascarillas o cremas de peinar de la marca Scala. También hicimos de Noves Santo Vlad Poderoso. Ahorita estamos con la línea de cinemas. Si me aconsejan alguna otra con muchísimo gusto. Yo trataré de buscarla para traerle las reseñas a ustedes. Si eres nueva y no me conocías y estás aquí por primera vez. Yo soy Rosy y este es su canal Recuperando Mis Rizos. No olvides seguirme por Instagram, Facebook o Twitter como te están apareciendo en pantalla. Recuerda que soy una chica afro rizada que puedo darte tips, consejos y aportarte muchísima información acerca de cómo recuperar tus rizos. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. No te olvides de que si el video te ha gustado dejar manita arriba, dejar un comentario y sobre todo compartir el video para que puedas llegar a muchísimas chicas en todo el país. Si estás en Ecuador y si estás en otro país que me estás viendo también compártelo para que muchísimas conozcan de esta línea cinema de Meus Cacho, de la línea Noves o de la empresa Embellece. Así que hasta la próxima.